Bienvenidos a Marquesina, como cada semana vamos a hablar de lo más destacado de la cinematografía nacional. Acompáñenme. Vamos a iniciar este programa hablando de la película Los Asesinos de la Luna. El más reciente trabajo del cineasta Martin Scorsese. El destacado cineasta estuvo en nuestro país para hablar de esta historia. Con 80 años, el director y guionista Martin Scorsese estrena Los Asesinos de la Luna. El filme gira en torno a una entramada conspiración para asesinar a los miembros de una familia Osanche y así apoderarse de su fortuna. Este hecho verídico llevó a la creación del FBI. Los Asesinos de la Luna. Lo que yo sabía era más acerca de la cultura y quería añadir más rituales y más comportamiento cultural. Puedo entrar en dos nombres de los bebés, una casada, las funerales. En efecto, quería hacer casi a veces un semi-documentario sobre la nación Osage. La tribu Osanche fue expulsada a tierras con poco valor. Lo que nadie imaginaba es que debajo de ese suelo rocoso e infértil en Oklahoma, se encontraba uno de los yacimientos de petróleo más grandes del país. Se volvieron ricos y su fortuna convirtió a los hombres en objetivos y a las mujeres en trofeos. Esta película se convirtió en el primer western que filmó el director. La película está inspirada en el libro Los Asesinos de la Flor de la Luna, Las Muertes de los Osanche y El Nacimiento del FBI, de David Grant. El texto aborda la vida de Molly Burkhardt y habla poco de su esposo Ernest. El filme tomó como punto nodal su relación de pareja. No se digan que morir por el enemigo. No les dejen morir solo. El mal se acuerda a mi corazón. Y eso es cuando Leo DiCaprio me comentó que me comentó que antes de COVID, no, antes de COVID hit, antes de la pandemia, me comentó que me dijo, ¿qué si yo playa el otro rol? ¿Qué si yo playa Ernest? Y yo dije, bueno, eso es interesante. I said, Ernest es el único personaje que no es escrito. ...es el hombre que mató mi familia. ¿Dónde su esposo decir quién ella era más afraid de? Así, Los Asesinos de la Luna se convirtió en un largometraje de 3 horas 30 minutos sobre amor, traición y avaricia, que llega a las pantallas nacionales el próximo 19 de octubre. Todo está listo para una edición más de Ultracinema. Michelle Ramos Arezaga nos da todos los detalles. El audiovisual tiene posibilidades casi infinitas y de eso justamente da cuenta el Festival Ultracinema, que celebra su décima segunda edición. Hace 12 años yo tuve la experiencia de compartir mis trabajos audiovisuales así medio locochones en algunos festivales y me di cuenta que no había como esa costumbre de darles un espacio especial, de darles un tratamiento distinto que a veces lo ameritan. Así nació este encuentro cinematográfico que esta edición tiene como tema afrofoturismo y la diáspora africana. Además celebra el centenario de los formatos 9.5 y 16 milímetros. No son películas que necesites entender. Mucha gente, estamos mal acostumbrados a que el cine de ficción tienes que entender, incluso en el documental tienes que entender qué está pasando. En estas películas tienes que dejar llevar, tienes que experimentarlas. De hecho estamos pensando en cambiarle el término al cine experiencial. Su selección oficial estará disponible en línea en su página de internet. Estamos haciendo un esfuerzo importante por poner en acceso todas estas películas. Los cineastas han sido suficientemente generosos para darnos la oportunidad de compartirla en línea y es gratis y abierto y para todo el mundo. La décima segunda edición se realizará en dos etapas, del 14 al 22 de octubre en Tijuana, Ensenada, Mexicali y Tecate, y del 23 al 29 de octubre en Ciudad de México, Jalapa, Toluca, Tepic y Cochabamba, Bolivia. Estoy trabajando en negro y ganando en granita. Pero igual trabajo un montón. Pero bueno, estoy bien y espero que vos también estés bien. Como saben, cada semana en Marquesina le recomendamos una serie de películas que pasarán por MX en nuestro cine y que no se deben de perder. En esta ocasión le recomendamos un ciclo dedicado al maestro Felipe Casals a dos años de su fallecimiento. A dos años de su fallecimiento, MX Nuestro Cine presenta una selección de largometrajes imperdibles de Felipe Casals, considerado uno de los directores más importantes del cine nacional y fundador del llamado cine de ruptura, que tuvo auge en los años 70. Entre ellos se encuentra El 3 de Copas, cinta basada en el cuento La Intrusa, de Jorge Luis Borges, y situada unos años después de la Guerra de Reforma. Narra la historia de Pedro y Damián, dos guerreros pertenecientes al batallón juarista que después del conflicto vuelven al lugar en donde fueron criados como si fueran hermanos. A su regreso les espera una vida de mujeres, juego y vandalismo. Pero todo cambia cuando conocen a una hermosa joven. Un sábado por la noche, Damián se enteró malamente lo que en el pueblo se decía. Otro de los largometrajes más emblemáticos de Felipe Casals es Bajo la metralla, un drama político en el que un grupo de guerrilleros captura a un alto funcionario del gobierno. Sin embargo, durante el secuestro, el líder reconoce a un antiguo compañero y nada sale de acuerdo al plan. Los integrantes se ven inmersos en una serie de conflictos por diferencias ideológicas y políticas y tendrán que decidir el destino del hombre que mantienen cautivo. Los confines, de Mitl Valdés, es una película que adapta tres historias de Juan Rulfo, Talpa, Diles que no me maten y Fragmentos de Pedro Páramo, que tienen la muerte y la ambición como temas centrales. Considerada como la película número 40 entre las 100 mejores películas del cine mexicano de la revista Somos. Ya estamos de vuelta y nos encontramos muy bien acompañados por Matías Meyer. ¿Cómo estás? Hacía varios años que no nos encontrábamos. Así es. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí en el Canal 22, que fue donde trabajé por primera vez en esto del audiovisual. Pues está increíble este lugar que ya conoces y que ahora acoge una retrospectiva de tu trabajo, que inicia con Wadley, una película que tiene tintes documentales sobre un viaje que hace un personaje justamente a esta zona. Así que han pasado muchísimos años del estreno de esta película y ahora el público tiene la posibilidad de reencontrarse con ella. Sí, pues una gran cosa lo que han estado haciendo, de pasar las películas mexicanas en el Canal 22 y pues que tengan vida las películas, porque si no, pues no se ven, no viven, y finalmente uno para eso las hace. Y además muchas son financiadas por el gobierno, entonces pues que regresen. A donde tienen que estar. Así es. Después llega, no me acuerdo si es el Calambre o yo. Después llega el Calambre, un poco con la misma idea, nada más que ahora sí he inspirado de un cuento de Gao Xinjiang, premio Nobel chino, un cuento que cayó un poco por azar en mis manos y que me encantó. Sucede en la playa, pues, pero sucede en China. Y para conseguir los derechos, escribí una carta a mano directamente a la editorial y diciéndoles que si se la podían pasar a Gao Xinjiang y pasándole, mandándole DVDs con los cortos que había hecho en la escuela, con El Pasajero, Verde, y esos son los que le di. Y al rato me llega un sobre con la escritura a mano de él, diciendo, oye, vi tu cortometraje El Pasajero, me encantó, me conmovió, adelante, haz una adaptación de mi cuento y ya me lo mandas cuando acabes. Y esta película la filmé en Chacagua, en Oaxaca, en las lagunas, que era una playa a la que yo, pues, iba mucho. Y un poco igual que... No más que en Wadley solamente es un personaje, prácticamente. Y en esta sí hice participar a los pescadores de la isla, en especial a Pablo López Díaz, que se volvió un coprotagonista con este otro mimo payaso francés que se llama Julien Cotoró. Y entonces es la historia de este payaso, pero que está como deprimido, una crisis existencial, y que llega a este espacio, a esta especie de paraíso terrenal, y se desespera mucho porque mismo ahí sigue con esta depresión. Y poco a poco va agarrando el ritmo del lugar, como que se va aplacando, y Pablo lo va como metiendo también al ritmo de la vida allá adentro, como de las cosas sencillas, ¿no? Entonces también es como muy contemplativa, muy importante el espacio, los sonidos. Es una película que creo que ha envejecido bien, y que es como muy relajante, realmente es una cosa meditativa. ¿Te respondió, o le mandaste obviamente la película al escritor, y te dio alguna respuesta después? Creo que no, creo que no, ya no me tocó recibir respuesta. Está bien, y luego llega yo, ¿no? Antes Los Últimos Cristeros. Ah, Los Últimos Cristeros, siempre me confundo un poco. Estaba recordando, ahora que está casi en puerta el Festival de Cine de Morelia, pues la gran entrada de tus protagonistas a caballo y a sombrero en la alfombra roja del festival, todo un hito de esta película, en el festival en ese entonces. Sí, sí, fue su estreno mexicano, justo antes había estado en el Festival de Toronto, y pues bueno, también decidí trabajar con actores campesinos, ahí de Villa Hidalgo, Jalisco, la zona donde sucedió una parte de la guerra cristera, y fue maravilloso trabajar con ellos realmente, también muy mágico, a mi protagonista lo descubrí, yo estaba ahí haciendo búsqueda de locaciones, y también empezando a buscar actores, y una de las personas me dijo, pues va a haber una fiesta de 15 años, ¿por qué no vienes? Y ahí puedes ver muchos rostros diferentes, y me acuerdo que fui ahí a la fiesta, y a escasos 50 metros, vi al coronel Florencio Estrada, Chano Limón, y dije, ese es, y ya nos regresamos, como que si lo conoces, luego lo contactamos, y luego lo contactamos, lo conocí a la persona que nos acompañaba, y nos regresamos en la camioneta, y Chano Limón, a caballo, nos persiguió, y nos rebasó, y se fue así, entonces, sí, muy buenos recuerdos, y pues sí, fue bonito estrenar ahí en Morelia. Sí, digamos que además con esta película modificaste un poco, digamos, este término contemplativo, tenía un poco más de estructura narrativa la película, y luego viene yo que justamente también vuelves a tener como una narrativa como más, a lo mejor digerible para un público más amplio, ¿no? Sí, también es una adaptación literaria, ¿no? De hecho, también, Los últimos cristeros también está basado en una novela, pero muy por encima, ¿no? Y el cuento de yo es de Jean-Marie Leclézio, es un cuentito de diez páginas, pero lo transformé en un largometraje de ochenta minutos, y sí, justo como que, pues a veces como que va uno de un extremo al otro, ¿no? Entonces pruebas algo y luego te quieres ir a probar otra cosa y dices, no estaba tan mal antes y te regresas, entonces empezaba yo a tener como esa inquietud de un cine más narrativo, entonces sí, yo, hay como mucho más cuento, digamos, hay más historia, más evolución del personaje, más cambios, pero de nuevo son actores no profesionales también y ese año en Morelia ganó el personaje de yo, ganó mejor actor en Morelia cuando era la primera vez que actuaba. Así es, todas estas películas se presentan en el Festival de Cine de Morelia y rápidamente cuéntanos porque vas a presentar dentro de esta sección de películas que apenas están en postproducción un proyecto más. Sí, entonces hay una, hay una, 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 ¿cómo se dice? Una parte en Morelia, bueno, una sección que se llama Impulso Morelia que es para películas que están en postproducción, digamos, en edición y que les falta un poco de dinero para la postproducción o que simplemente necesitan consejos de edición, entonces arman un panel con especialistas y tú muestras ahí tu película, entonces yo tengo este nuevo proyecto que es una, es un retrato de un personaje histórico canadiense de Manitoba del noroeste canadiense que se llama Luis Riel, Luis Riel y que armó un movimiento de resistencia pacífica contra el gobierno, contra la confederación canadiense en ese momento, él es, es de la nación mestiza, es mezcla de indígenas con blancos, en esa zona de Canadá se trabajaba mucho la peletería, la piel, los búfalos, los castores, etc., entonces los hombres de ahí que eran colonos franceses o ingleses, irlandeses, escoceses, se casaban con mujeres indígenas de la zona y de ahí nace ese mestizaje y Luis Riel está defendiendo su territorio porque la colonización empieza a avanzar del este hacia el oeste y yo cuento los últimos días de Luis Riel este héroe canadiense que algunos consideran traidor, también fue profeta y poeta y entonces yo me basé en su diario de prisión y cuento sus últimos días lo condenaron a muerte y al final lo cuelgan. Pues ahí estaremos viendo un avance de esta película, muchísimas gracias por estar con nosotros Matías. Muchísimas gracias a ti, un saludo al público. Ahí está, pues no se pierdan este ciclo dedicado al cine de Matías Meyer, nosotros regresamos en un instante. Radical es una película que tiene como tema central la educación en nuestro país. Con este largometraje el actor Eugenio Derbez da un giro a su carrera. Seguro da cuenta de la terrible violencia que se vivió esos años en la zona. Coches bomba en Ciudad Victoria, masacres de migrantes y narcobloqueos. Tamaulipas es cuna del cártel del Golfo y de los Zetas. En ese ambiente hostil brilló con fuerza la historia de Paloma Noyola y Sergio Juárez, alumno y profesor. Y esta es la historia que retrata la película. Cuando llegó esta historia a mis manos se me hizo que era una historia digna de contarse. Dije, primero recordaba yo haber visto la portada en los noticieros. La de Paloma, esta niña mexicana que la consideraban en Estados Unidos una niña genio. Y la había visto en el noticiero, pero cuando llegaron a ofrecerle, no les dije, esta historia la quiero contar, pero no estaba yo seguro que fuera para mí. Ahí hay un último pasajero, ¡sálvenlo! ¡Vamos! ¡Apúrense! Estoy tratando de entender qué es lo que intenta hacer aquí. El reto fue grande. El actor mexicano decidió dar vida a Sergio Juárez, un maestro comprometido con su profesión. La película inicia con su llegada a la escuela pública José Urbina López. La realidad de los alumnos es similar. Todos están mal, pero unos más que otros. El narco como promesa de riqueza y poder para los hombres y el hogar como destino ineludible para las mujeres. Jennifer Trejo interpreta a Paloma, una niña de escasos recursos que es considerada la futura Steve Jobs. que cada uno de ustedes necesita ya lo tienen y se llama potencial. Sí, justo eso es lo que de verdad espero que todos encuentren como inspiración tanto en Paloma, en Nico, en Lupe, incluso en Sergio. Que contemplen estas historias para que todos sepan que podemos lograr cosas muy grandes. A partir de ahora no importa cuánta tierra nos avienten. No todo es color de rosa en esta historia aspiracional. El filme retrata múltiples realidades que desafortunadamente se replican en todo el país. El drama se vive de forma realista. Los mejores estudiantes del mundo. Cuando finalmente decido hacerla porque siempre había yo querido hacer algo más profundo, un poco más dramático, me entró el pánico y era muy tarde cuando me arrepentí. Pero llegó un momento en el que dije no, creo que no debió haberlo hecho. Al final el tiempo le dio la razón. Radical fue galardonada con el premio del público en el pasado Festival de Sundance, el encuentro de cine independiente más importante del mundo. Ahora la película busca conquistar al público nacional con esta historia, con esta y bien contada. Ya arrancó la décima octava edición del Festival Dox MX. Una de las películas que se presenta es Tonantzin Guadalupe. En el norte de la ciudad de México, frente al cerro del Tepeyá, se encuentra el corazón espiritual de México. Tonantzin Guadalupe, creación de una nación, es un documental dirigido por Jesús Muñoz, que retrata el culto a la Virgen de Guadalupe. Esta imagen condensa los orígenes de la nación mexicana con sus luces y son. O sea, nosotros estamos utilizando el trabajo de historiadores para hacer la película, para escribir el guión y presentar nuestra tesis. La enseñanza de la doctrina cristiana. En el México actual es un verdadero tabú hablar sobre los orígenes históricos de la Virgen de Guadalupe. Aún así, este es precisamente el propósito de la película. las apariciones de las apariciones al relato que conocemos sobre las apariciones todos los mexicanos, ¿no? ese relato dice que las apariciones ocurren en 1531, en 1531, siete años después del fin del asedio Tenochtitlán. Pero la primera vez que aparece un documento que habla sobre el relato de las apariciones como lo conocemos, ¿sí? Es hasta 1641. Los más importantes signos identitarios. Hay 117 años de diferencia entre la fecha en que ocurrió la aparición y la fecha en que se tiene registro de ella. Hablamos con la naturaleza, con todo lo que nos rodea, el agua, la lluvia. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que se aparece la madre de Dios en la Nueva España y no queda registrado, ¿no? O sea, ningún cronista lo registra, ningún franciscano lo registra. El mismo Sumárraga que es este con quien va Juan Diego nunca lo menciona, nunca menciona el milagro de la yate. Tonanzi Guadalupe, creación de una nación se estrena en el marco del festival DOX MX. Gracias. Con esto nos despedimos, pero antes de hacerlo los invitamos a que se queden un ratito más porque ya va a empezar el ciclo dedicado al cineasta Arturo Villaseñor. En esta ocasión les presentamos la película Mañana que gira en torno a un hombre maduro que está esperando ansiosamente el regreso de su hija actriz para que lo salve de su vida mediocre. Yo soy Julio López y esto fue Marquesina. 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 Gracias por ver el video.